Suélteme ahí una nota musical, mi amor, porque lo que viene es inspiración, mi vida para Mari Méndez, mi amor. Porque les voy diciendo una cosa, mucha gente critica a la Guaracha. Yo fui de esos, mi amor, porque eso comenzó en mi pueblo, en Cartago, hace muchos, muchos. La Guaracha empezó en Cartago. Mi amor, Víctor Cárdenas, todo lo que sea con G gorda, punto G, todo. Imagínate, mi amor, que... ¿What? Pero vea, vamos a mostrar nuevos exponentes que defienden y hablan de la Guaracha. Ya Víctor Cárdenas, famosísimo en el mundo. ¿Qué es? Ya Cornetto, igualmente famosísimo. Ahora viene una nueva camada, mi amor, de Guaracheros, mi amor, que viva. Y yo soy la imagen de la Guaracha. ¿Qué? Guaracha. Empecé con folclor, he hecho un camino muy largo en encontrar mi sonido y cuando entré en este género de la electrónica, principalmente en la Guaracha, quise ser esa pionera. La Guaracha empezó hace más o menos unos seis años, siete años. Esas percusiones, por ejemplo, latinas, que son los timbales, los toms, y tiene una estructura en la música literal que hace que la Guaracha se diferencie mucho a la electrónica. Es como si tuviéramos un reggaeton. Tengo seis años como DJ, pero tengo cuatro años tocando Guaracha. Un género que le tengo muchísimo aprecio y que me ha abierto las puertas. La Guaracha ha tomado un nuevo aire de la mano de estos artistas y sus colaboraciones con personalidades importantes de la música. Yo he tenido la oportunidad como de hacer un paso grande para la Guaracha. Estoy muy súper, es como súper feliz de banderear como esa música. Yo siento que eso es como todo. Cada género tiene su proceso. Paso con el vallenato, con la salsa. Todos los géneros empiezan siendo algo muy básico. Desde mi punto de vista, que obviamente ha tenido una evolución. El incremento exponencial de la Guaracha, cada año surge más, porque han salido más DJs productores de Guaracha. ¡Guau, guau, guau! ¡Chévere! A mí, la verdad, me parece un género musical muy alegre, muy fiestero. Me parece delicioso. Me parece una... Mejor dicho, es como toda una fiesta, de verdad. Suena como por todo lado, como rimbombante, etc. Me gusta muchísimo la Guaracha, Mari. ¿Te gusta? Me encanta la Guaracha y sobre todo me parece muy bacano que las mujeres. Cada vez hay más mujeres en el género de la Guaracha y se les da mucha importancia también. Esta chica está bellísima.